Los valores que siempre me han caracterizado, digamos, es esfuerzo, dedicación, disciplina y compañerismo. Creo que estos son valores que me han llevado a obtener resultados que capaz que no tenía el juego suficiente para lograrlos, pero a base de mucho trabajo y mucho esfuerzo he logrado cosas que capaz que otros jugadores con mejores condiciones no han conseguido. Entonces creo que eso fue mi fortaleza en estos años. Soy Pablo Lima, tengo 36 años, soy brasileño y soy jugador de pádel profesional. Fui número uno durante tres años. Creo que ha sido una gran recompensa. Ahora que ya estoy llegando a la final de toda esa carrera mía, creo que eso te hace recordar. Eso obviamente te hace un homenaje, te hace una entrevista, te hace recordar todo lo que has hecho. Creo que eso es lo máximo que se puede llegar. Eso te hace valorar y darte cuenta que ha merecido la pena todo el esfuerzo. Creo que el esfuerzo, a veces uno tiene que esforzar más o menos, pero creo que el esfuerzo te lleva a muchas cosas, a disciplina, a la humildad también, porque cuando tú eres consciente que tienes que esforzarte por alguna cosa, ya que es decir que no te sientes superior a nadie, tampoco te crees que eres muy bueno, porque si tienes que esforzarte para lograr algo es porque es difícil para ti y eso quiere decir que no eres brillante. Entonces yo creo que es una clave y fomentaría en todos los niños que lo aprendan desde pequeñitos, porque eso le puede llevar a hacer cosas que capaz que sin esfuerzo no lograrían. Las lesiones es lo peor que puede pasar a un deportista porque no puede entrenar bien o no puede dedicarse 100% a su tarea, que es entrenar y competir. Si te digo que uno no sufre, te mentiría. Ahí lo que tienes que hacer es rodearte de buenos profesionales, estar en tu círculo íntimo para que te tenga este conforto que quizás no lo tengas porque estás en el dique. Entonces yo creo que unirse de gente con mucho valor y que te pueda ayudar es fundamental, por eso te da una seguridad de que vas a volver más fuerte o igual. Cuando uno se lesiona quiere tener las garantías de que vas a volver y hablar con Aitaro para contar con esa, para poder volver al 100% porque me gustaría terminar los seis, siete meses que me quedo jugando a buen nivel. Una de las cosas que noto mucho es que descanso mucho mejor y claro, cuando uno a veces la lesión te genera, te queda esa parte en la cabeza, ¿no? Al principio me costaba dormir, pero digo, a ver cómo voy a estar, cómo voy a quedar y cuándo vuelvo a ir a jugar y entonces cuesta mucho dormir y creo que con esa duermo. Hacía mucho tiempo que no dormía, te digo la verdad, ocho horas seguidas, estoy durmiendo ocho horas del tirón, me está impresionando. Y toda la parte de recuperación de lesiones que creo que es fundamental y me está ayudando a quizás acelerar un poco el proceso y poder volver a entrenar y volver a la competencia antes. Pero bueno, así a volte pronto si me dices, estoy durmiendo muchísimo mejor y eso es un factor determinante para la recuperación. La verdad que tiene razón y tiene todos los sentidos porque una persona descansada vive de una manera mucho más placentera que una que no lo está. Para mí el éxito se traduce en hacer todo lo posible, todo lo que esté en tus manos para hacer lo mejor que puedas. Eso para mí es el éxito, no es el número uno ni el número X, es ser lo mejor que puedas con las condiciones que tienes.